Música Muy buenos días a todos como alcalde de la ciudad me corresponde darles la bienvenida estamos encantados de recibirles a todos ustedes que se han acercado hasta burros de distintos lugares de España y de muchos otros países por eso estamos encantados de recibirles y a partir de ahí, luego ya cerraré con dos breves reflexiones procedemos a lo que es propiamente el acto de inauguración en primer lugar tiene la palabra nuestro delegado territorial de la Junta de Castilla y León el máximo responsable representante del gobierno de Castilla y León en la provincia de Burgos, don Baudilio Mardomingo Buenos días, querido alcalde, rector de la universidad presidente de la Asociación Europea de Profesores de Español yo darles la bienvenida también en este caso no a la ciudad sino a esta comunidad autónoma en segundo lugar es cruzar a la consejera de Cultura recientemente nombrada lleva apenas 10 u 11 días con lo cual se le han amontonado los acontecimientos en la agenda en la anterior y en la actual con lo cual no ha podido venir decía bienvenidos a esta comunidad relevante en el español no hay que olvidar que en esta comunidad que en esta provincia de Burgos nació el español así lo reconoce la Real Academia los cartularios de Valpuesta esos cartularios escritos en latín trufado con palabras ya en lengua romance que todo el mundo reconoce que fueron el nacimiento del castellano esos son los primeros balbuceos los terceros balbuceos aproximadamente están en las glosas silenses no lejos de aquí y que por cierto ustedes dentro de su magnífico programa cultural además del programa digamos científico del Congreso van a visitar el español es una sella de identidad nuestra evidentemente del país que se llama España y es su lengua oficial por mucho que algunos no se lo crean o no lo quieran es una seña de identidad también de nuestra comunidad autónoma y de nuestra provincia y en nuestra comunidad le damos esa importancia a lo largo de esta legislatura se puso en marcha el segundo plan del español con una votación económica entendemos que importante para los tiempos de crisis que estamos pasando y que hemos pasado peor es todavía una votación económica de 7 millones de euros que se ha traducido en muchos proyectos en una red mundial de hispanistas en un conjunto un paquete de ayudas directas al sector mediante el cual se han ayudado 124 proyectos por valor de casi 800.000 euros un sistema consorcial mixto del español en el que forman parte los ayuntamientos importantes las comunidades autónomas el Instituto Cervantes de tal forma que se promocione la enseñanza del español en el mundo y ustedes tienen mucha responsabilidad y desde luego que les agradecemos la función que están haciendo en este sentido y también, como no, formación de profesores a lo largo de estos tres últimos años de estos cuatro últimos años se han concedido 1.200 becas a profesores de español para que extiendan nuestra lengua nuestra hermosa lengua por el mundo no tengo más que decirles desearles que el Congreso sea fructífero la víspera, el año la víspera del 500 aniversario del que probablemente haya sido el más grande escritor en lengua castellana de Cervantes y transmitirles mis saludos de la Consejería de Cultura y mis deseos de que el Congreso sea fructífero gracias y si este importante encuentro es posible que duda cabe que un protagonismo especial tiene la Universidad que nos acoge los anfitriones y en nombre de la Universidad tiene la palabra su rector magnífico Don Alberto Barabla Hola, buenos días buenos días autoridades buenos días Pilar como Presidenta buenos días a todos mi intervención necesariamente tiene que ser muy breve y tiene que ser sobre todo en primer lugar dar las gracias dar las gracias a todos vosotros por participar en este Congreso por querer estar en una tierra en una comunidad que inhala por todos los poros la realidad del español cuando Pilar Zelma me planteó la posibilidad de poderlo celebrar en Burgos no dudé ni un segundo en ofrecerla toda mi disponibilidad y todo el apoyo de la Universidad me parecía que además de al excepcional trabajo académico científico de investigación que está desarrollando la asociación el lugar era idóneo y era idóneo porque como muy bien ha dicho Baudilio y ha puesto de relieve estamos en una de las tierras del origen del español yo creo que al norte va al puesta al este de la provincia de Burgos la Sierra de la Demanda entre los monasterios riojano de San Millán de la Cogolla y de Santo Domingo de Silos ahí tenemos parte sin una duda del origen de nuestra lengua y recibiros a quienes os dedicáis como profesión a su estudio a su difusión pues será una verdadera satisfacción dar las gracias a las autoridades por la colaboración que hemos tenido total y absoluta para la organización del evento y sobre todo dar las gracias a Pilar Celma por dos cosas por estar con nosotros y por representar y dirigir con tan buen tino una asociación que creo que los frutos de vuestros congresos ahí están y toda la obra excepcional que estéis haciendo igualmente por lo tanto gracias a todos daros la bienvenida esperemos que estéis muy a gusto entre nosotros cualquier cosa que necesitéis nos lo decís de confianza y esperemos que al terminar estas jornadas os llevéis un buen sabor de nuestra ciudad de nuestra provincia de nuestra universidad y de unos días que espero que sean inolvidables muchas gracias a todos importante la comunidad autónoma importante los anfitriones pero que duda cabe que la presidenta de la asociación que la representa a todos ustedes ha sido fundamental a la hora de poder tomar esta decisión a la hora de proponer la ciudad de Burgos y desde luego es la persona que nos va a dirigir la palabra en estos momentos por eso cedo a la misma a doña Pilar Celma bueno pues muchas gracias autoridades señor alcalde señor delegado territorial de la junta de Castilla y León y señor rector voy a empezar con una breve presentación para precisamente para las autoridades que tienen este primer contacto con nosotros y para los nuevos socios como casi todos saben la asociación europea de profesores de español fue creada en 1967 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander como una organización profesional apolítica y de carácter no lucrativo la AEP agrupa a los profesores de español para crear lazos profesionales y humanos para el fomento y la difusión de la lengua y de la cultura hispana para intercambiar puntos de vista y experiencias en la didáctica la literatura y en general en los diferentes temas de interés común relacionados con la enseñanza de la lengua la AEP es europea por su origen por su ubicación puesto que el domicilio social está en España y por los principios que la rigen democracia tolerancia confianza en la educación pero es universalista por vocación y acoge a todos los profesores de español de cualquier parte del mundo que compartan sus mismos principios e intereses actualmente la asociación está compuesta por profesores de español de unos 40 países de todo el mundo Brasil Corea Cuba Estados Unidos Japón México Taiwán Perú Bequistán Marruecos etcétera etcétera He querido empezar recordando estas palabras preliminares partes son de nuestros propios estatutos y la historia está recogida también en nuestra página web y digo he querido empezar recordando estas palabras para destacar dos aspectos que definen a nuestra asociación primero el objetivo de crear lazos profesionales pero también humanos el ambiente de compañerismo que se respira en esta asociación es uno de los aspectos que primero llaman la atención a quien se acerca a ella en 48 años de historia se han creado muchos lazos de amistad tantos que aun después de la jubilación nuestros socios siguen fieles a la AEP y a sus objetivos es algo que nos enorgullece y nos emociona si el resultado de tantos años de relación es la fuerte amistad entre sus miembros no podemos olvidar que el origen de la AEP es unir a los profesores de español para difundir nuestro patrimonio lingüístico y cultural y para ayudarnos a mejorar nuestros conocimientos y nuestra metodología también aquí la AEP tiene una loable particularidad y es que acoge a profesores de español de todos los niveles y por tanto presta atención no sólo a investigaciones académicas universitarias sino también a experiencias didácticas en este sentido la AEP aspira a una continua actualización de sus miembros fiel a su objetivo del fomento y la difusión de la lengua y de la cultura hispanas 2015 es un año de celebraciones para el mundo hispánico marcado por dos aniversarios primero por bueno de dos de las figuras más universales de nuestra cultura Santa Teresa de Jesús su nacimiento los 500 años de su nacimiento y por la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote la obra más universal de nuestra literatura la segunda obra más traducida a distintos idiomas sólo ganada sólo precedida por la Biblia nuestro quincuagésimo congreso internacional nos permite celebrar estos magnos acontecimientos claves en nuestra historia literaria y en nuestra cultura pero también nos va a dar la oportunidad de remontarnos a los orígenes de nuestra lengua y de nuestra literatura que están en la provincia de Burgos como ya se ha dicho y recorreremos el miércoles también la tierra que con tanto dolor tuvo que abandonar aquel caballero el que en buena hora ciñó espada destierro recogido en el gran cantar de gesta español el poema del Mío Cid por eso este año hemos querido que nuestro congreso estuviera representado por el lema la cultura hispánica de sus orígenes al siglo XXI pero además la AEP está de celebración porque este de 2015 es su quincuagésimo congreso internacional 48 años de historia y más de medio centenar de congresos en los que se ha fraguado la historia de la AEP he de aclarar que son en realidad muchos más de 50 los congresos y coloquios celebrados como podrá comprobarse en la exposición que hemos preparado en los primeros años estas reuniones que ya tenían el carácter de internacional se llamaban asambleas generales hubo además coloquios internacionales seminarios etcétera desde 1975 vemos que se combinaban estas asambleas generales con los congresos internacionales y el primer congreso internacional que aparece numerado es el de 1987 que aparece como vigésimo segundo congreso internacional y a la vez novena asamblea general estos se celebraron en el puerto de la cruz y en las palmas de gran canaria siendo presidente de la AEP Peter Standish a partir de este congreso se regulariza el nombre y la numeración correlativa que este año alcanzamos ya como he dicho el número 50 aunque sean muchas y muchas más las reuniones internacionales científicas que ha celebrado nuestra asociación la celebración de su 50º congreso internacional tiene el suficiente valor simbólico para que hagamos de este congreso un motivo de celebración hemos querido montar una pequeña exposición en la que repasamos el pasado de la AEP y lo más importante queremos rendir un pequeño homenaje a las personas que han hecho posible que la AEP pueda haber llegado hasta 2015 con tanta vitalidad y celebrar su 50º congreso internacional con 200 participantes y más de 100 comunicantes no disponemos de mucho material gráfico de los primeros años de la AEP sí de los últimos e incluso en el acto de inauguración de la exposición podremos ver un pequeño montaje sobre los 10 últimos años de la AEP hecho a partir de los vídeos proporcionados por John Van der Heiden pero aunque miremos el pasado con respeto cariño y nostalgia también debemos afrontar el futuro con valentía abriéndonos a las nuevas generaciones y afrontando los retos que hoy nos ofrecen las nuevas tecnologías viendo tantas caras jóvenes y viendo su entusiasmo y entrega el futuro de la AEP está organizado está garantizado perdón al menos para otros 50 congresos más pero es hora ya de acabar y no puede ser de otra forma que rindiendo tributo de gratitud a las instituciones que han hecho posible la celebración de este congreso internacional en primer lugar al Ayuntamiento de Burgos en la persona de su alcalde aquí presente don Javier Lacalle Lacalle y también quiero aunque no está presente dar las gracias a Fernando López Aguado presidente del Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento en segundo lugar a la Universidad Isabel I de Castilla en la persona de su rector don Alberto Barahona mi agradecimiento sin cedo pero sobre todo mi felicitación por contar con un equipo de trabajo tan completo y tan competente estoy segura del éxito internacional de esta joven universidad que enriquece y ennoblece a la ciudad de Burgos en tercer lugar a la Diputación de Burgos y a su presidente don César Rico Ruiz que nos va a permitir también conocer no solo la capital sino que vamos a poder conocer varios enclaves importantísimos de la provincia en la excursión del miércoles y colaborarán también en la publicación de las actas a la Junta de Castilla y León en la persona de su delegado territorial don Baudilio Felipe Hernández Marco Domingo quiero dar también las gracias al director del Museo de la Evolución Humana Alejandro Sarmiento que no está presente pero que nos ha abierto sus puertas y podremos visitarlo también a muchas otras entidades colaboradoras entre ellas el Museo del Libro y en fin de verdad mis gracias más sinceras muchas gracias Pilar por esa exposición gracias a nuestro rector al delegado territorial y yo muy breve muy breve porque yo creo que se ha dicho casi todo pero sí como decía hace un momento darles la bienvenida nosotros decía estamos encantados afortunadamente Burgos se ha convertido en los últimos tiempos en una gran ciudad de congresos estaba antes haciendo un análisis muy por encima y creo que estamos hablando ya este es el vigésimo congreso relevante importante que acogemos en lo que llevamos de año quiere decirse esto que bueno pues que Burgos se ha consolidado como es lugar de encuentro para debatir para analizar muchos ámbitos en el día a día encuentros que se hacen en el lugar donde nos encontramos ahora y que se hacen en otras dotaciones que tenemos en la ciudad y todos los encuentros y todas las conferencias y todos los congresos son importantes sí sin lugar a dudas pero evidentemente el suyo tiene un componente muy especial lo decía Alberto Barona lo decía nuestro rector hace un momento no es lo mismo hablar de ese idioma que nos une del español del castellano en otros sitios que hablar del castellano del español en Burgos efectivamente estamos hablando de la cuna del nacimiento de este idioma que hoy nos une que nos une durante esta semana desde el punto de vista físico pero que nos une durante todo el año a centenares de millones de personas este idioma nació en nuestra tierra y ese origen de Castilla que fue Burgos ese origen posterior de España y a partir de ahí de toda la confluencia con la comunidad iberoamericana y con tantos y tantos países por eso ustedes este año están celebrando el Congreso en un lugar muy muy especial como es la ciudad y como es la provincia de Burgos una tierra como digo del nacimiento del idioma castellano pero una tierra que tiene muchos más valores de aquellos por los que habitualmente es conocido que vamos a decir de Burgos cuando hablamos del patrimonio tres patrimonios de la humanidad uno aquí justo delante es el camino de Santiago que afortunadamente compartimos con muchas otras ciudades y muchos otros pueblos esa impresionante catedral que tienen también ustedes al lado esos yacimientos de Ataporca cuna del primer europeo tres patrimonios de la humanidad que yo creo que acreditan la riqueza que tiene esta ciudad y esta provincia cuando hablamos de historia hablaba del idioma pero que hablar de la historia de Castilla y dentro de la historia de Castilla dentro de la historia de España el protagonismo de la ciudad de Burgos bien esto es más conocido pero también les puedo asegurar que Burgos también no se ha quedado solamente pensando en lo que fue sino que apuesta por el presente y que apuesta por el futuro y Burgos en estos momentos les puedo asegurar esto no lo dice el alcalde lo dice el gobierno regional que en estos momentos somos líderes de turismo en Castilla y León todos los años la ciudad de Burgos la provincia es visitada por entre un millón y medio y un millón seiscientos mil visitantes estos son datos objetivos luego ya nos sigue Salamanca y nos siguen otras ciudades pero Burgos en estos momentos es la provincia con mayor número de visitantes de las nueve que tiene Castilla y León por cierto es la provincia más visitado más visitada por personas muchos de ustedes extranjeros extranjeros de nacionalidad que nunca de acogida muchas personas tenemos en estos momentos de las nueve provincias de Castilla y León tenemos el 33% de todo el turismo extranjero lo tenemos en la provincia de Burgos lo cual es la la ciudad más internacional más cosmopolita no desde ahora sino ya incluso desde hace muchas décadas incluso siglos si nos remontamos pues ese protagonismo que siempre tuvo en este sentido el propio camino de Santiago Burgos también destacando en gastronomía es verdad que cuando hablamos en España de gastronomía todos los rincones de este país tienen una riqueza gastronómica impresionante pero Burgos no es una excepción y de hecho hace dos años fuimos elegido como capital española de la gastronomía decimos una expresión muy coloquial en Castilla algo tendrá el agua cuando la bendicen bueno pues cuando se han puesto de acuerdo entidades públicas y privadas a nivel nacional para reconocer a Burgos como capital española de la gastronomía durante el año 2013 por algo será una tierra que apuesta por la sostenibilidad una ciudad tremendamente verde como ustedes están viendo una de las ciudades más verdes de toda Europa en proporción al número de habitantes una ciudad que ha apostado por recuperar el centro histórico por más espacios peatonales en definitiva que es una ciudad que les puedo asegurar como ustedes están empezando a comprobar que es una maravilla yo por eso les agradezco que se hayan acercado a Burgos que convivan con nosotros durante toda esta semana porque van a conocer un Burgos que posiblemente no tenían referencia un Burgos diferente de ese Burgos que muchas veces leen en las guías y que leen en los libros una ciudad que va mucho más allá de eso que ha sido más tradicional por lo que se ha conocido en nuestra ciudad que ustedes desde luego aprovechen bien el Congreso de lo que no tengo ninguna duda pero sobre todo que ustedes disfrutan disfruten que conozcan la ciudad que conozcan la provincia la provincia impresionante desde el sur hasta el norte desde las tierras de la ribera del Duero con sus ricos caldos con su rico vino hasta la zona del norte de las Merindades en el límite ya con Cantabria con el País Vasco esta nuestra ciudad y nuestra provincia van a poder ver poquito poquito porque el tiempo el tiempo evidentemente tiene sus limitaciones yo lo que les invito es que aprovechando que se han acercado con un motivo académico hasta nuestra ciudad hasta nuestra provincia bueno pues que sean ustedes perfectos embajadores en un futuro y que vuelvan que vuelvan a Burgos no ya para hablar del español no para hablar ya de la docencia pero sí que puedan volver con amigos con familiares a cualquier rincón de nuestra provincia porque les aseguro que les seguirá sorprendiendo que ustedes sean embajadores a futuro de esta tierra que van a conocer pero sobre todo que disfruten durante esta semana en este Burgos que como decíamos es cuna del español es cuna del castellano que desde luego se enorgullece de recibirles y de convivir y de acogerles durante estos días con nosotros con unos anfitriones magníficos una universidad joven como se decía la universidad Isabel Primera pero tremendamente dinámica con su rector al frente y como también nos comentaba Pilar con un equipo detrás fantástico dinámico con mucha actividad que son los que al final han estado trabajando desde hace pues muchos meses para poder acoger este importante encuentro reitero el agradecimiento la felicitación por este congreso y los deseos de volvernos a ver en un futuro aquí una vez más en Burgos Ciudad y en Burgos Provincia muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.